En 1912, Carl Jung se hallaba en Nueva York, impartiendo unas conferencias en la Universidad de Fordham, donde expresó sus diferencias con el psicoanálisis de Sigmund Freud. Y entre el público se encontraba Medill McCormick, quien pertenecía al linaje McCormick, una poderosa familia política y empresarial, en la cual Medill McCormick dirigía el sector de los medios de comunicación. Sin embargo, había sufrido una profunda depresión que le condujo hacia el alcoholismo. Por esto, en 1907 pasó algún tiempo en Zurich, bajo el cuidado de Carl Jung. Así pues, en septiembre de 1912, Medill McCormick será quien le presente a Edith Rockefeller, la esposa de su primo Harold McCormick, e hija del multimillonario John D. Rockefeller. Ella había estado en la clínica del Dr. Andrew Greenford durante el verano de 1912, donde fue tratada su depresión con paseos por la naturaleza y ejercicio físico al aire libre. No obstante, este tratamiento no tuvo ningún éxito y decidió buscar el enfoque diferente y moderno de la psicoterapia de Carl Jung. En octubre de 1912, el psicólogo suizo fue a la mansión Rockefeller. Allí pasó el día con Edith Rockefeller y tuvo la oportunidad de estudiar la figura arquetípica de John D. Rockefeller. Y durante su conversación con el titán multimillonario, Carl Jung lo psicoanalizó. Se dio cuenta que ese poderoso magnate tenía una conciencia estrecha, una filosofía simple, unas ideas primitivas, una existencia vacía, una visión conservadora en exceso y una sobreestimación de su actitud moral, por la cual consideraba que sus decisiones y acciones eran buenas, correctas y perfectas, y si los demás no compartían sus ideas o proyectos, entonces los determinaba como sus enemigos o los veía como personas malas. Sin duda, esta conversación confirmaba las peores sospechas de Carl Jung, pues, en el imaginario colectivo, la compañía petrolera de John D. Rockefeller se consideraba un monopolio monstruoso, de ahí que el psicólogo suizo lo percibiese como una montaña de oro que le había exigido muchos esfuerzos hasta el punto de sacrificar su alma, pues vivía torturado por su mala conciencia y obsesionado con su salud física. Por lo general, su manera de conversar era lente y pausada, mientras intentaba convencer a Carl Jung diciéndole que él era un idealista, porque durante muchos años se había esforzado por ayudar a la humanidad. Por eso se dedicaba a la filantropía, aunque se sentía incomprendido por los demás. Por otra parte, su adicción al poder y a la acumulación de riquezas lo había convertido en una persona que desconfiaba de sus enemigos, ex amigos y de sus amigos silenciosos, así que se volvió una persona solitaria que se protegía del mundo hostil que él mismo había creado. Esta soledad del poderoso le causaba sufrimiento, por esto, en sus paseos diarios repartía monedas a los más desfavorecidos para conseguir su agradecimiento y algún tipo de contacto humano. Después de esta experiencia psicoanalítica, Edith Rockefeller insistió que Carl Jung se mudase con su familia a Estados Unidos, donde ella le compraría una casa y lo ayudaría a establecerse profesionalmente. Sin embargo, el psicólogo suizo se dio cuenta que tanto el padre como la hija se parecían mucho. Por ejemplo, pensaban que lo podían comprar todo y actuaban de manera autoritaria, aunque ella presentaba primero un estado emocional extremadamente precario, segundo, síntomas de una esquizofrenia latente y tercero, un trastorno de ansiedad, conocido como agorafobia, pues los lugares públicos le causaban una sensación de pánico e impotencia. Edith Rockefeller padecía de ataques nerviosos y de una crisis de fe religiosa que tuvo su origen entre 1901 y 1910, periodo en el cual sufrió la muerte de sus dos primeros hijos. Se enfermó de tuberculosis tuvo problemas matrimoniales, se distanció de la religión bautista y empeoró su mala relación con su padre. Todo esto hizo que Edith Rockefeller, la brillante y poderosa anfitriona de la sociedad, se mantuviera aislada y encerrada en su mansión durante varios años. Por eso, le pidió a Carl Jung que permaneciese con ella en Estados Unidos. No obstante, el psicólogo suizo regresó a Europa comprometiéndose a tratar su caso. De hecho, envió a la psicóloga María Molzer para ayudar a Edith Rockefeller. Más tarde, en marzo de 1913, Carl Jung viaja a Nueva York, donde Edith Rockefeller será sometida a varias sesiones de psicoterapia. Después de esto, en abril de 1913, Edith Rockefeller consintió en viajar hacia Suiza para continuar recibiendo el tratamiento analítico. Mientras esto ocurría, Sigmund Freud le escribió una carta a Sandor Ferenczi donde se mostraba resentido con su antiguo discípulo, a la vez que especulaba que Carl Jung estaba detrás del dinero de los Rockefeller. No cabe duda que esta crítica no tenía sentido, pues Sigmund Freud sabía que Carl Jung estaba casado con Emma Rauschenbach, proveniente de una familia de empresarios ricos y, por otro lado, el psicólogo vienés tenía también pacientes millonarios y muchos de los cuales pertenecían a la nobleza europea. Si bien su mayor temor era que Carl Jung se estaba convirtiendo en un prestigioso psicólogo y con la llegada de Edith Rockefeller a Suiza, su fama aumentaría gracias a los medios de comunicación. Pero lo que no sabía Sigmund Freud es que Edith Rockefeller no solo tenía problemas psicológicos, sino que la raíz de todos sus problemas era su padre John D. Rockefeller y este viejo titán hubiera preferido que su hija siguiese en un sanatorio tradicional, ya que no confiaba en la psicología moderna. Pese a ello, Carl Jung supo lidiar con todo esto, pues Edith Rockefeller vivió durante ocho años en Zurich, desde 1913 a 1921, periodo en el cual el psicólogo suizo consiguió conocer muy bien a Edith Rockefeller. Ella era una mujer vanidosa, altiva y narcisista, tenía un comportamiento excéntrico, era indiferente hacia su familia, era brutal con los sirvientes y se sentía preocupada por la puntualidad, tal y como hacía su padre. Precisamente la psicoterapia de Carl Jung exigía separarla de su padre y del contexto que había conocido por ser una Rockefeller, ya que ella intentaba imitar a su padre como empresario y filántropo para conseguir el reconocimiento paterno y por otro lado era necesario que encontrase sentido a su existencia desde una visión alejada del materialismo. Así pues fue un largo proceso para Edith Rockefeller, aunque en 1915 John D. Rockefeller se preguntaba por qué su hija no regresaba a Estados Unidos, así que le escribió a Harold McCormick, el esposo de Edith, para conocer los métodos de Carl Jung y los motivos que ausentaban a su hija de las obligaciones con la familia Rockefeller. Entonces Harold McCormick le respondió, diciendo que Edith Rockefeller se está volviendo muy real y fiel a sí misma y está buscando su verdadero camino. Ella está estudiando psicología analítica con el doctor Jung. No obstante, conforme pasaban los años, John D. Rockefeller se empacientaba con su hija y se volvía intolerante con la psicoterapia, pero reconoció que no comprendía los principios subyacentes de la psicología yunguiana y que al menos Carl Jung ejercía una influencia positiva en su hija. Lo que no sabía es que el trabajo de Carl Jung consistía en estirpar la naturaleza fría y controladora que Edith Rockefeller había internalizado de su padre. Además, ella tenía una personalidad muy parecida al viejo titán, pero el astuto John D. Rockefeller comenzó a darse cuenta que las cartas de Edith Rockefeller la mostraban muy diferente cuando ella presionaba a su padre para que fuera una persona amorosa y cálida. Sin embargo, todo esto hacía retorcirse a John D. Rockefeller, para quien la psique humana era un terreno pantanoso y fétido que nunca quiso explorar y el titán había pasado toda su vida tratando de ocultar sus motivos y emociones aislándose de las críticas sociales. Por lo tanto, Edith Rockefeller no solo contradecía su titánica personalidad, sino que se había alejado del arquetipo del titán que identificaba a los Rockefeller. Ella había decidido iniciarse la psicología yunguiana como un camino místico y terapéutico. Trabajó como analista yunguiana desde 1916 y en agradecimiento a Carl Jung financió el Club Psicológico de Zurich y la traducción de sus obras al inglés. A finales de 1921, Edith Rockefeller regresó a Estados Unidos, visitó a su padre a pesar de todo y estableció un centro de psicología yunguiana en Chicago. En cierto modo, Carl Jung entendió que los problemas psicológicos de Edith Rockefeller podían superarse si ella se distanciaba de su padre y si ella encontraba su propio camino. Esto hizo que hubiese una transformación, dejó de autopercibirse como paciente y trabajó para convertirse en una analista yunguiana. Tal vez no fuera la mejor, pero fue la primera de los Rockefeller en indagar en los misterios de la naturaleza humana y en confrontar las inhibiciones sociales y las restricciones morales que su padre había considerado sacrosantas durante mucho tiempo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. y buenas noches.